Estamos en la ciudad de Esquede, casa del Tuente, exactamente en el estadio de Grosch Veste, donde por un pase a semifinales se van a enfrentar, o se enfrentaron en este marco de cuartos de final de la Copa de España, de la Copa de Holanda, Tuente y Willem II. A los tres minutos, una buena oportunidad desperdiciada que tenía el equipo local, Reaccionaba y a través de Aras Osvilis con este remate sorpresivo que exigía a Drommel que enviaba la pelota al córner, las cosas estaban 0 a 0 en esa primera etapa, sobre el final en el minuto 43, un tiro libre de Cantela Piedra, hay un rechazo, es Cristian González que la vuelve a centrar y termina rechazando Willem Reuter. Buena la actitud del portero para despejar el peligro y ya en tiempo de descuento, es Crowley quien abre para Broussaint que saca un derechazo que se va cerca del palo izquierdo del portero, terminaba el primer tiempo 0 a 0 y con una actitud quizá mezquina en el equipo local que decidió esperar a su rival. En el segundo tiempo cambiaba la fisionomía del partido completamente, rapidito a los siete minutos, Aitor canta la piedra con un tiro libre que nadie alcanza a tocar el balón y esta se deposita en el fondo de la red. Se ponía 1 a 0 el tuente, el local superaba la tardía estirada del golero y ponía el marcador 1 a 0. El jugador español, Aitor canta la piedra, era el que le daba el empate, la victoria, el primer gol. El empate llegaba para el Willem 2 unos minutos después, un remate de Lego y se desvía en Cristian González. La fortuna no acompaña al jugador uruguayo y las cosas se ponían 1 a 1. No iba a durarle mucho la alegría en este caso al Willem 2 porque un minuto más tarde, cuando corría el minuto 63 del tiempo global, tras este gol en contra de Cristian, llegaba el segundo, una buena jugada personal del mismo autor de la primera conquista de Aitor canta la piedra. Pelotazo largo de Nacho González, la recibe el español, lucha, gana, encara y anota la segunda conquista de su cosecha personal y ponía el marcador 2 a 1. Un remate nuevamente del número 7, saca un zurdazo, buena atajada de Willem Reuter y en el minuto 76 llega el empate, cuando ya habían hecho cambios buscando una mayor ofensiva, el centro de Colvin pasado, la baja a Broussail que asiste después al número 10 a Pavlidis. Ahí está la empuja con la pierna izquierda, Evangelos Pavlidis y faltando 14 minutos decía él, los 76, que esto estaba 2 a 2, pero todavía había un camino por recorrer. Las cosas estaban 2 a 2, la actitud era más conformista en el tuente, que aspiraba a llegar a la larga y el Wölgen que había hecho ingresar a Christopher Christensen, un jugador con gol, viene este centro desde la derecha que Broussail envía y anticipa al marcador Christopher Christensen para darle la victoria y el lugar en las semifinales al equipo visitante, al Wölgen 2, equipo de la primera división del fútbol holandés que deja fuera de competencia al local Altuente. Fue 3 a 2, un segundo tiempo memorable, gran partido, lindos goles, muy interesante y ya está el Wölgen 2, el Guillermo 2 en las semifinales de esta notable y prestigiosa Copa de Holanda.